Ya es hora. Mi hijo, tú eres un muchacho muy sensible. Y nosotros no podemos darnos el lujo de ser sensible todo el tiempo. ¡Seg, Seg! ¡Seg, Seg, 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 Seg, Seg! ¡Seg, Seg, Seg! ¿Dónde te encontraron este hombre? Un deporte de droga de la que mató su padre hace un tiempo. Ahora trabaja para mí. Luisito, soy Jenny. Yo venía aquí cada verano cuando era niña. ¿Recuerdas de mí? Tú me trate a mi papá. TenASD ¡Grr! ÂLegreja! GenASD ¡Galse! ¡Seg! ¡Bassime! ¡Galse! ¡Inama! ¡Adiós!